Buenas, volvemos con Shadow of the Colossus Hoy nos toca el coloso número 6 Que es el primero que se encuentra en templo Así que... Vamos a por él Espera, que no sé si escucha bien, ahora se tiene que escuchar bien Vale, se llama... Barba, este coloso ¿No puedo agacharme? Vamos Vamos a dejar el caballo fuera Vale Vale, vale Vale, hay que tirarse para abajo Ok Vale Bajamos Ahí 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 Y ahí Perfecto ¿Viene? Ya viene, ya viene Vamos, vamos, vamos A ver La entrada épica Señor Barba ¿Y por qué se llama Barba? Pues por eso Vale, vale Y había que correr Ojo Entonces va rompiendo estos pilarcitos Ahí va Venga Salta Salta Vale, 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 vale Eh, pero déjame saltar Madre mía Vale Vamos aquí abajo Venga Tiene que sacar la cabecita Venga, tiene que sacar la cabecita Venga Nos cogemos Nos cogemos Y vamos para arriba Vale, ya veis donde tiene el núcleo, ¿no? Ojo Venga Venga Dos Venga, otro Tres Otro más Vale, ya he cambiado de sitio ya el punto Ya estaba Por aquí de la espalda Ahí, lo veis, eh? Venga, suelta Vale, 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 vale Venga, uno Dos Venga, no más No Me he equivocado Me he equivocado Y tres Pues ya estaría Este coloso Facilito, eh Venimos del avión Y ahora este, claro Dan penita cuando se mueren, eh No 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 Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pues ya está ya Venga, pues ya habríamos matado al sexto coloso Llegamos a la mitad del juego Creo que eran doce, ¿no? Quedarán seis A ver qué nos cuenta La voz Barba no ha durado nada, ¿eh? Ajá Una ruina oculta en el lago Tan, 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 tan Vale Bueno Pues a ese lo veremos en el próximo Vídeo Perfecto Pues nada Cortito Y clarito Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo De Shadow of the Colossus A ver si conseguimos despertar A nuestra damisela Like y suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Chau, chau 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 Chau